Oh, como una loba, aullo por las noches encendida Para que sepa que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Róbame un beso y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Una loba, así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría ¡Suscríbete al canal! No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo te ha hecho creer un ser superior Que no necesitas de nada ni nadie que te haga sentir Que piensa que sabes todo de la vida y no sabes vivir Tú vives diciendo siempre amenazando Soy yo el que me voy La puerta está abierta, te vas o te quedas Es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar falso amante Ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos le cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tiene Música Ya yo estoy cansada de tanto escucharte que eres lo mejor Y siempre repites, te irás de mi lado y esa es tu canción No me hagas reír, termina la farsa, eres un mal actor O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar falso amante Ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos le cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Estamos disfrutando del tema valiente Con nuestra invitada en el programa de hoy Scarlett Linares Y por supuesto que vamos a seguir disfrutando De sus canciones, de su talento Y bueno, es compartiendo con Scarlett Linares Así que no sea parte de la sintonía Mientras tanto, van a disfrutar de una sección De verdad, extraordinaria Una sección que nos enorgullece tener En el programa Somos Venezuela La que hace mi compadre y buen amigo Domingo Pérez Y sus cuentos de camino Porque ahora Somos Venezuela en Sol Mayor Habla de tradiciones, de personajes, de costumbres Vamos a ver que sorpresa nos trae Domingo Pérez En sus cuentos de camino Adelante Domingo Gracias Fernando Martínez Amigas y amigos Que inmenso placer saludarles a través de Somos Venezuela en Sol Mayor En Cuento de Caminos Hoy hablaremos sobre la Matraca de Cuara La renovación de la fe cristiana Expresada por el gentilicio venezolano A través de la práctica y el respeto A sus costumbres y rituales de Semana Santa Es el mejor signo de fortalecimiento espiritual Que a pesar del paso de los siglos Conservan su valor y su esencia En los días santos se estimaba Que era un sacrilegio Laborar en las fábricas, en el campo O en el hogar Así como también realizar cualquier otra actividad Como bailar, cortar algún árbol E inclusive tocar las campanas de la iglesia Por tal motivo En los templos eran sustituidas las campanas Por la matraca Que es un instrumento musical Perteneciente a la orden de los idiófonos En Cuara, municipio Jiménez del estado Lara Este instrumento aún se conserva La matraca es un instrumento religioso Traído por los españoles a Venezuela Que se utilizaba en época de Semana Santa Como sustituto de las campanas Los días jueves y viernes santos Para llamar a los feligreses A la ofrenda religiosa Este instrumento Es de la época colonial Este, se usó durante mucho tiempo Acá en Cuara Y luego, bueno, fue llevado a Quibor Y posteriormente fue rescatado Por los mismos cuareños Y hoy, bueno, está aquí En lo que antiguamente Nosotros teníamos como museo Que también se denomina Museo La Matraca A España llegó la matraca Gracias a la influencia De la civilización árabe Y de allí se cree que pasó A nuestro país Por tradición oral Este, bueno Se nos ha manifestado Que es un instrumento Construido por los españoles Y traído a Venezuela Este, pero específicamente El nombre de la persona Que nos construyó No, no lo tenemos De Cuara llevaron la matraca Hacia Quibor Donde por un tiempo Permaneció en la iglesia Hasta que los cuareños Decidieron rescatarla Por considerarla Patrimonio cultural del pueblo La matraca de Cuara Fue rescatada En 1977 aproximadamente Fue rescatada Cuando hubo el retorno A esta comunidad Y un grupo de jóvenes Integrados por mi persona Decidimos rescatarla Y en este momento Pues hasta la presente fecha Está aquí en Cuara Se vino prestada Por el cura párroco De Quibor Que la tenía En son de préstamo Y este Y bueno Como dije anteriormente Un grupo de jóvenes Decidimos rescatarla Y aquí está la matraca En Cuara El rescate pues Este Fue Sacarla de la escuela Y traernosla Para Para este pequeño museo Que tenemos acá Se unió la comunidad Y con el señor Germán Garmén Y el historiador Le pusimos el caso Y vino Y la sacamos al pueblo Para que la gente La tocara Hicimos un recorrido Este Por todas las calles De esta comunidad Enseñamos la matraca Y bueno Se la entregamos al pueblo Y aquí está pues Posterior al rescate Dieron la información A los vecinos De la comunidad Para tranquilizarlos Y hacerles saber De su presentación Al público Días después Luego realizarían Los estudios Correspondientes A su antigüedad Y su respectiva exhibición En una casa Destinada para tal fin Bueno Después del rescate De la matraca Esta se conserva Como pieza de museo En la casa Que fue De Judith Freyte Mejor conocida Como Chumico La cual lamentablemente Murió hace Más de un año Aproximadamente Año y dos meses Y está todavía aquí En esta casa Que también se conoce Como casa La matraca En homenaje también A ese objeto histórico La enviamos a la PTJ A través de un amigo Que estaba para la época allí Y la enviaron A la Universidad Central A los antropólogos Del departamento De antropología De la Universidad Central Y le hicieron La prueba del carbono 14 Y detectaron Que tenía De 300 a 400 años Aproximadamente Tenemos Los documentos Las fotografías Y bueno Y pidieron Nuevamente Que la enviáramos Para enviarla A México Pero un poco Pues la gente De la comunidad Tuvo miedo Y dijo Que era mejor Que se había rescatado Y que era Que estábamos satisfechos De que la matraca Estuviera en esta comunidad Y así pues Por decisión del pueblo Así se hizo Bueno Para ver si En verdad Tenía 400 años Exactamente O tenía más La idea es que El gobierno Nos construya La Casa de la Cultura De Cuara De la parroquia de Cuara Para que la matraca Conjuntamente Con una cantidad De objetos antiguos Pasen a formar parte Del museo De la comunidad Parroquial Damos pues Que el gobierno Regional Nacional A quien le competa Eso pues Nos haga La Casa de la Cultura Y están los proyectos Y todo listo Para eso Bien me lo dijo Un viejo Llegando al Estado Lara Que las mentiras Son más viejas Que la matraca De Cuara El uso de la matraca No solo fue Para llamar A la feligresía A los oficios Religiosos Se utilizó Además Para hacerlos Callar Al momento De la liturgia O para despertarlos En los maitines Que eran Las horas De rezo Antes del amanecer En Bolivia Este instrumento Se utilizó En las haciendas Vinícolas En la danza De la morenada Y en la Europa medieval La utilizaron Para acompañar Los trabajos relacionados Con la pisa De la uva Y hasta aquí Cuentos de caminos Recuerden que la vida Es un espejo Que a la corta O a la larga Refleja lo que somos Sembremos en los niños El amor Por nuestro folclor Somos Venezuela En sol mayor Hasta la próxima Siéntate a mi lado Ven, vamos a hablar Tengo que decirte Que nada es igual Desde que te fuiste Te dejé de amar Que el café ya no cuelo Para el hombre perfecto Que el arroz no se ha hecho De manera especial Siéntate a mi lado Ven, vamos a hablar Tengo que decirte Que nada es igual Desde que te fuiste Te dejé de amar Que el café ya no cuelo Para el hombre perfecto Que el arroz no se ha hecho De manera especial Que ya no deseo Prestarte atención Y tus pantalones Me los he puesto yo Y que a tu cabeza Le puse un encaje Para salir a la calle A trabajar deprisa Que ya no deseo Prestarte atención Y tus pantalones Me los he puesto yo Y que a tu camisa Le puse un encaje Para salir a la calle A trabajar deprisa Para salir a la calle A trabajar deprisa Quiero que me escuches Con mucha tensión He aprendido mucho De tu vil traición No quiero mis dudas Decorando el salón Que llegaste Te ausentas Y mi mente sospecha Que te ves con la otra En algún callejón Quiero que me escuches Con mucha tensión He aprendido mucho De tu vil traición No quiero mis dudas Decorando el salón Que llegaste Que llegaste y te ausentas Y mi mente sospecha Que te ves con la otra En algún callejón Que ya no deseo Prestarte atención Y tus pantalones Me los he puesto yo Para que en mi casa Nunca falte nada Soy hormiga de raza Cumplo con mi labor Y es que no deseo Prestarte atención Y tus pantalones Me los he puesto yo Para que en mi casa Nunca falte nada Ya vendrá un nuevo amante Pero a mi condición Y es que no deseo Prestarte atención Y tus pantalones Me los he puesto yo Y que en tu camisa Me puse un encaje Para salir a la calle A ganarme la vida Y es que no deseo Prestarte atención Y tus pantalones Me los he puesto yo Y que tu camisa Me puse un encaje